Aquí vemos el mapa de resguardo indígena de Curacé. Desde Guopayán llegamos al cruce de la mina, se paga por el ingreso y el guía. Subimos a Puente Tierra donde encontramos las cabañas. Si se decide ir aquí, se sube hasta Piedra Grande y luego a las lagunas. Puedes pagar un transporte en el cual te puedes subir hasta el afombrado o también el llevar tu carro y puedes dejarlo ahí. Luego subimos al Cerro de las Antenas, una parada a 4.270 metros. Subimos al Páramo Pequeño, Camino de la Serpiente y al final llegamos al Volcán de Curacé. Se te hace un coro que son de 5.000 personas y se está haciendo un guía que te hace el acompañamiento. El valor de guía son de 35.000 personas. El recorrido por el sendero son de 4 a 5 horas y 3 o 2 horas bajando. Entonces es para la Páramo Pequeño está a 4.760 metros sobre el nivel del mar. ¿En qué parte estamos aquí? Aquí estamos en el crucero de la mina. Aquí en la crucero de la mina, aquí es donde se hace el control del turismo. Y de ahí más arriba se encuentra el corrinador y donde se cuesta el servicio de cabaña. Aquí hay hospedaje también. ¿Y cuánto cuesta una cabaña más o menos? Si no estoy mal, hay entre 20.000 metros. Listo. ¿Y a quién hay que...? O sea, ¿cuál es el proceso a seguir? El proceso es hacerte el registro y asignarte un guía. Ah, listo. Dale, perfecto. Listo. Vamos para esto. ¿Están listos? Aquí estamos con el guía. Ya nos vamos a ir a el volcán de Puracé. Puracé, vámonos pues. Estamos aquí al pie de la montaña donde vamos a iniciar la caminata hacia el volcán de Puracé. La respiración es muy tremenda, difícil de hacerlo. Está haciendo mucho frío, espero que lo logremos. Y los invito a disfrutar de este paisaje y que vengan a conocer el volcán de Puracé. Ya saliendo el sol, estilo 7 y 20 de la mañana. Continuamos ya. Estamos llegando a la parte de las cabañas para comenzar a subir hacia el volcán. ¿Están esperando o qué para subir? Vamos a subir el marzo. ¿Sí? Sí, llegan el marzo. ¿Qué se llama? Cabeza de gente. ¿Ya cuánto hemos subido? 3.600 metros sobre el nivel del mar. Abajo se ven las cabañas. Todo esto es lo que hemos subido hasta el momento. Si ustedes miran, ya estamos a la altura de las montañas que se ven al fondo. Paisaje muy hermoso, muy bonito. Y estas son las plantas que crecen por acá. Vamos hacia la piedra grande. Vamos hacia la piedra grande. Bajamos y vamos arriba a la loma. Nuestro próximo objetivo. Este es nuestro objetivo. Otro objetivo cumplido. En el fondo. Es lo que hemos escalado, lo que hemos subido. Este es el panorama, el paisaje. ¿Cómo se llama allá acá? Piedra Grande. Piedra Grande. Piedra Grande es esta piedra que está aquí al fondo. ¿Podemos ir ahí a Piedra Grande? Estamos aquí a Piedra Grande. Esto es como ya unos 3.700 metros de altura, yo creo, o hasta más. Hasta el nivel del mar. Es una vista espectacular. Entonces, este es nuestro recorrido. Ya hemos subido bastante. Como pueden ver, desde el fondo. Era nuestra anterior meta. Y a lo lejos, pues, en las montañas. Por donde habitan los cóndor. Pueden ver las alturas de la piedra. O del morro donde estamos. Y de la grande. Muy hermoso esto por aquí. Y de ahí comenzamos la bajada para seguir hacia el volcán de Puracén. Aquí nuevamente acabamos de llegar a una cierta parte alta. Al fondo pueden mirar la carretera. Es donde también lo pueden hacer por una de las opciones. Que es subir a través de carro hasta cierta parte. Hacia las faldas del volcán de Puracén. Lo pueden hacer. Pero lo recomiendo subir caminando. Es una experiencia muy espectacular. Pueden hacer ejercicio. Mirar el paisaje. Tener un contacto con la naturaleza. Y renovar los pulmones de aire puro. Como pueden ver, en el fondo hay dos lagos. Artificiales. Muy bonitos. Muy chéveres. Excelentes. En el fondo, las faldas del volcán. Aquí estamos en las faldas del volcán. Quise ver. Una lista muy bonita. Chéveres. Espectacular. Piedras espectaculares. Muy bonito. Hermoso paisaje. Rocas y más rocas. Si gustan, pueden traer las pantaneras por acá. Ya vamos dejando de fondo. Aunque es la subida. Mi amigo, ¿qué les puede recomendar a todos los viajeros? Miren esta hermosura de paisaje en las faldas del volcán. Estos ya son los lagos naturales, ¿verdad? Sí, son los lagos naturales. Son los lagos naturales. Solamente es para admirarlos porque es muy peligrosos cuando uno se llega a meter allá. Espectacular, miren al fondo un lago, un lago natural Llegamos a un día de volcán, va a estar un lago suavemente espectacular Miren los lagos naturales, ¿por qué la carretera ha sido un lago? El material viene de la vina y azul Miren que la carretera ha sido un lago abierto Miren que la carretera ha sido un lago de los lagos naturales Para que vengan y conozcan este espectacular sitio Muy hermoso, ya aquí se siente mucho viento, el frío, y vamos a continuar siguiendo Espectacular Pueden ver que allí vamos a la desmierda del volcán, está haciendo un truco Y hacia abajo es una zona muy agradable Y hacia abajo es una zona muy agradable Y hacia abajo es una zona muy agradable Hacia las antenas Los lagos son supremamente fríos, creo que no hay truchas, no hay pescados Pero son unas reservas naturales muy muy hermosas ¿Se animan? Sí Sí, a ver Listo ¿Vamos a hacer la prueba? Vamos a ver Que definitivamente está en el lado o no está en el lado Sí Vamos a ver Un momento Uff Ya Me sentí el piso Uy, ya está Ya está Sediento Y ahí está Un momento El piso Yes Uff Jejeje Júna del frío Sí Tiene una cantidad de agua para elevar Sí A todos mis amigos en Cantú Estas son unas de todas las vacunas que hay aquí en Pura Ciel. Son unas reservas de agua muy bonitas, muy cheras, pero definitivamente están re locas. Demasiadamente frías. No, no aguanto más. Frío, frío, frío. Como pueden ver, ahí viene el otro grupo que venía en carro. Eso quiere decir que nosotros, donde se aprobó la montaña, subimos supremamente rápido y mucho más rápido que los que venían en carro. A subir se nos dijo. Vamos, vamos. Vamos subiendo, vamos con todo. Un poquito más arriba. Una de las primeras antenas. Ya vamos, ya vamos. Vamos Sultana. ¿Dónde está Sultana? El que sufra de corazón, el que tenga mal estado físico, les recomiendo que se vea este video. Es muy difícil la subida. Ya vamos, miren que las personas suben muy, muy despacio. En realidad es muy difícil, muy difícil la subida y casi uno no puede contener la respiración. ¿Cómo se llama hace por acá? La base. La base, ¿verdad? ¿A cuántos metros de altura estamos? Ya vamos. Aquí es una de las primeras etapas. Ya casi coronamos. Ya comienza a mullarse. La base. La prima se hace más pesado. Ya vamos a quedar con un poco más bien. Cuando vengan a la base. ¿Qué es lo que tienen que tomar? Agua panela. Agua panela. Agua panela. ¿Ustedes suben todos los fines de semana para acá? Sí señor. Uff, ustedes son unas berraca, les cuento. Tomando agua panela. Vamos a subir más de 4.000 metros. Y vamos a continuar la caminata. Les recomiendo que suban. Muchas gracias. Próximamente el volcán. Aquí el sonido del viento. Y de la nube. Vamos caminando. ¡Vamos! 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 ¡Miebla. Definitivamente. Él ya nos acompaña. Espejado. Muy rico para subir. Una hora con las metas. ¡Muy bien! Una hora con las metas de rotación. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Estamos alejando de la cima. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya casi. Ya casi o no. Hay una parte que vamos a subir. Cuanto más o menos la falta es. Una hora con las metas de rotaciones. Ya casi Miren ese espantacabalguis Ya casi, ya casi, ya vamos Super, super cansado Seguro a la montañita donde estaban Ya casi vamos Super mal Ahí vamos Ya Miren estos espectaculares lagos Y hermosos Ya casi, ya casi Vamos a entrar Vamos Efectivamente El mapa No se equivoca Esto queda re lejos Culo a lejos Miren lo que hemos oído Joder Miren esas piedras hermosas Estoy ya super recansado Mis piernas me dicen Ya no mas Pero mi cerebro me dice Vamos, vamos Si lo puedo lograr ¿Cómo vamos guía? Bien o no? Sultán ¿Cómo va a alcanzar o no? Miren como comienza a aclar La hiela La hiela La hiela La hiela Espectacular Miren esta conformación rocosa Ya vamos Hacia el volcán Y miren esta bajada Lindo, lindo, lindo Espectacular Espectacular Miren esta maravilla Como va la nube Espectacular Yo necesito una cámara rápida Miren 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 ¡Qué más saponeros es muy pesado allá! Mucho viento y mucho frío. Hasta aquí no me alcanza a permitir la naturaleza grabar. Ya está comenzando a nublar completamente. Pero la subida es muy, muy tomada. Camino a unos cuantos metros y ya está completamente asfixiado. ¿Cómo haces para subir tres veces a la semana? Ya estoy acostumbrado al clima. Acostumbrado al clima, pero sin embargo es muy duro, ¿verdad? Sí, ya. Cuesta mucho. Si pueden ver que en la loma ya es difícil de andar. Más que andar estamos como escalando. Es muy difícil. Pero vamos a continuar. Vamos a ver hasta donde llegamos. Paso a paso porque es difícil. Completamente difícil. Difícil, difícil. de subir. Ahí vamos. Ahí vamos. En esa. Hermosa. Vamos a subir. Muy mobilizado. Para niños. Víjolinos. Víjolinos. Muy pesado. Muy difícil. Pero vale la pena. Vale la pena. Es muy alto. Pueden ver. Ahí ya bajan personas. Ya bajan, ya bajan. Es una experiencia muy agradable. Pero ya se ve a un cabalero en las 5 y media escalada. Y antes. No podamos llegar. Hola. Hola, parceros. En este momento que estamos con todos los amigos que iban allá. Si no, de casi nada. De casi nada. Por allá. Acá no hubo un cabalero. Y los cuadros. En ese sentido. 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 No. En ese sentido. Vamos subindo. Un poco a poco. Tienen más. En ese sentido. Por otro lado. En ese sentido. Ya nos faltan 40 minutos. No sigamos. Vamos con esos. No sé si es bueno o malo. Pero. Miren ya como le provocó el clima. Miren ya como le provoco el clima. Es demasiado frio Es un saco increíble Venga a ser frío Bien, bien arropados Hay brisa Y aquí vamos nuevamente Ya casi Ya llegamos a otra cima Ya Sultan va cargado porque definitivamente no pudo subir Aquí vamos Ya casi lo logramos Casi no se alcanzó a anotar nada Pero el frío es increíble Aquí estamos subiendo el camino de la serpiente Ya casi al llegar al vulcan Nos faltan por ahí unos 20 minutos Ya casi llegamos Pero el viento, el frío Es ya muy muy complicado Por favor Venganse en Viena Arropados Con la menor ojo Para el frío Y de verdad Quien quiera venir Tiene que ser un esfuerzo En cuanto al estado físico Y es muy complicados Definitivamente Suben los machos Y es muy importante Ya está subido Miren Al viento La nilita Muy 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 ¡Uff! Sánchez Demasiada Toco aire 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 Ya estamos A cuantas fibras amarillas Una Dos y tres Ya casi llegamos Y al fondo que son Una fumarola Una fumarola es un respiradero Del volcán Miren Miren esta grandiosa fabla Donde me llegue a rodar aquí Créanme Que no me saca ni la madre No me saca ni la madre No me saca ni en el periódico ni en el noticiero ¡Uff! Que hermoso paisaño Miren Esta es una razón por las que vine Una por cumplir un reto Y la segunda por ver este magnífico paisaje Ya casi llegamos Pero créanme Aquí donde estoy Ya casi que Tiro la talla Pero ya Pocos pocos metros Para llegar A ver que quiera venir Aquí les doy este video Para que vean lo difícil Lo bonito Que es subir aquí Al volcán Vamos por los últimos metros Acabas de llegar Veinte minutos más y llegamos Con la ayuda de El padre El hijo Palomita feliz Espiritu santo Hemos llegado Por fin Hemos llegado En el volcán Espléndido Una gran travesía Ay que no llevo Esta piedra Esa piedra es que viene de cima Esa piedra es que viene de cima Es un pequeño altar Un pequeño altar Una pequeña cueva para Para desbustellarse Llegamos a la cima La piedra Lo pueden ver Hace demasiado Mucho 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 Aquí hay una pequeña duro Donde se respalda la gente El viento El frío Tiene la complicada Que se viene El viento El viento Vamos a ver si podemos ver El cráter A un lado Cenas Nada más Mis señoritas Amigos de Youtube Hemos llegado A la cima Del volcán El volcán Por hacer Como pueden ver Está muy en un lado No se puede ver La boca del volcán Pero me cuentan Que son más de mil metros La redonda De la boca del volcán Aquí ya llegamos Esta es la cima La boca del volcán Es demasiado frío El viento El viento Todo lo que ustedes Se puedan imaginar Aquí estamos En la cima del volcán Desde las alturas Del volcán de Apuracé Es impresionante El frío Yo me saqué Los guantes Para poder grabar Pero definitivamente Se les comela Hasta los huesos Miren Esta es La boca del volcán Creo que no se puede bajar ¿Verdad? No se puede bajar Él no llega hasta aquí Ya Esta es nuestra Nuestra meta final Desde Apuracé El volcán Desde las alturas Casi que no llegamos Por poco Pero Aquí estamos En medio de la neblina En medio de la nada En este volcán Espectacular Muy muy bonito Espero que lo disfruten Disfruten el video Porque definitivamente Es uno de los más complicados Que he hecho Créanme Subir acá No sube Cualquiera Suban con una guía Suban Con un acompañante No suban solos Definitivamente Esto es muy complicado De subir Pero es muy hermoso Aquí ya se alcanza a ver otro Ratico al volcán La boca del volcán Y eso es lo que se enviaba Lapsos del volcán Y eso es lo que se enviaba Lapsos del volcán Un momento Entonces Ahora tenemos que grabar Voy a bajar nuevamente Revolvimos Te grabamos la venta Pues aquí estamos Estuvimos creyendo tan espectacular Uy, es que hayan quitado ¡Vamos! 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 Miren, como pueden ver, ya despejó un poco el volcán. Muy bonito. Aquí estamos en la Oca. El volcán fue así. ¡Excelente! ¡Muy bonito, miren! ¡Excelente toma! Y aquí pueden ver un poco del volcán, muy 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 bonito, miren se despejó por un momento, ya se va a volver a, otra vez a, a, ufff, que frío y tan asombroso, espectacular. Miren el volcán, estamos esperando que se despeje un poquito el volcán, pero el frío es insoportable acá, uff, miren miren al fondo si alcanzan a ver algo, ese es el volcán, esta es la boca del volcán, miren, miren como sale toda esta negrina, una velocidad impresionante, ya los ojos se le duelen, acá las manos se le congelan, ya casi uno no puede grabar del frío, impresionante, miren miren esta zona espectacular, ahí se acaba, se debe aclarar un poco más, muy bonito, muy espectacular, pero el frío es, uff, terrible, bonita vista, miren, esto es el fondo del volcán, son pocos las personas que vienen acá y pocos los privilegiados de poder ver el fondo, miren esa roca, tiene una roca grande para ver como va a ver, miren esta es la boca del volcán, estupendo, cuantos metros que tiene? mil metros de altura, 500 metros de altura y estamos a 4700 y que? 4760 metros sobre el nivel del mar, con una altura impresionante, ahí es otra vez con mi sonido anular, y por aquí ya estamos en el volcán, que viene a momento, ya está, completamente del frío, aquí mi amigo ya está, completamente del frío, la es el fondo, miren, y se despegó un poquito pero el cruz es impresionante que sensacional miren que hermoso miren aquí ya se ha alcanzado a ver mucho este es el volcán de Apurace se ha alcanzado a ver muy bien son unos lazos solamente de que se despegan lazos muy cortos miren y esta es la otra va la otra y la otra así va alrededor 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 y miren el fondo todo en el fondo miren que hermoso lo que se ve se ha alcanzado a despejar unos momentos y si acaso a grabar en algo es pura suerte miren aquí estamos en la cima un poco 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 pero ¡Gracias! Muchos miembros, gracias por ver el video. Realmente tienen todo congelado, esto es terrible, pero aquí disfruten lo poco que se puede mirar. Los invito a todos que le tengan una silenicia, que ayuden a conservar este resguardo. Esta es una desmordaza, es una sensacional, ¿qué les puedo decir? No se puede bajar más, pero es algo muy bonito, muy espectacular. Espero que vengan, que vengan al volcán, se van acompañados con poquillas, se los recomiendo. Y al subir vale la pena, para que conozcan que estoy subiendo al volcán, en el fondo, le sueltamos y para hacia el fondo, o al tratado de darle la vuelta. Acá, la vuelta. Y aquí es esta pequeña silencio, que nos acompañó en el viaje. Fíjale, lo logramos. Lo dejamos subir a la cima del volcán. Lo lindo. Los silencio, todos mis acompañantes, lo logramos. Gracias a todos, y gracias a mi acompañante por subirnos. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Carlos. Carlos, Carlos, se los recomiendo. Un buen guía, nos lo deja morir. Y lo acompaña aquí, para que vengan a subir. Estamos aquí, ¿qué les puedo decir más? Sí, disfruten el paisaje. Un buen gorrito. Un buen chaqueta. Un buen gorrito. Un buen martes. Un buen martes. Ahí en la cueneta. Si les gustó, por favor, suscríbanse a mi canal. Estos y muchos videos. Gracias. Hola Sultan, ¿cómo estés? Lo logramos, Sultan. Sí. Logramos, Sultan. Sí. ¿De dónde vienen ustedes? De Bucamia. ¿De dónde vienen ustedes? Sí, cómo está. Pero ya casi. Sí, cómo está. Sí. ¿De dónde vienen ustedes? De Bucamia. ¿De Alemania? ¿De Alemania? ¿Dónde está la Alemana? Hola Alemana, ¿cómo estás? Bien. Un saludo para Colombia. Estás súper cansada, me imagino. ¿Es el suyo? Sí, se llama Sultán. Hola, dile. Hola. De Alemania. Que vienen acá a visitar los volcánicos por hacer. Ya casi lo logran. Ya están a una... a una madre. Ya casi, ya casi. La primera vez para Sultán. ¿Cómo les espero? Muy bonito. Muy chévere. Vale la pena. Pero es complicada la subida. Ya había partes caminadas. Rosado, verde, amarillo. No se han mirado. Pero ya casi ya. Les faltan dos piedras. Bueno, que lleguen bien. Gracias. Vamos a bajar. Otra vez con Sultán. Lo logramos. Ya aquí por el camino hacia el tiempo. Pero ya... Un gran logro. Ya estamos de vuelta. Estupendo el viaje. Mucho frío, mucho mejor vida. Pero... Lo logramos. Lo logramos. Esto es una antena, ¿verdad? La que está viendo es un filo. Una antena. Esto es para mirar los sismos. Aquí ya vamos bajando. Por la montaña. Está mucho más breve. Mucho más rápido. Que definitivamente subir la montaña. Es espectacular. Muy bacana. ¿Donde viene? Sí. Vamos a darles ánimos. Vamos a darles ánimos. ¡Vamos, Sultán! ¡Vamos! Ya vamos. Para la casita otra vez. Aquí ya pueden ver. El clima. Como se colocó. Está comenzando a llover. Mucho llovismo. Pero ya estamos bajando desde el volcán. La situación ya se puso muy, muy fría. Tenas. Y hay personas que todavía están subiendo. Y con ese frío. Tenas. Ustedes están subiendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!